No le voy a meter línea a las letras y así no las vamos a marcar tanto porque si no se notaría luego los bordes y al hacerlas así degradadas es mejor no meterle nada para que quede mucho mejor. En esta lección vamos a empezar el tatuaje por la altura de las letras. Antes de empezar vamos a marcarnos con el rotu hasta donde va a llegar el tatuaje para que no no meternos tanto en el antebrazo. Voy a dar una cosa aquí y que quede como a la misma línea que el otro. Ya tenemos eso marcado y ya podemos empezar. Vamos a empezar con línea E3. Para marcarnos toda esta delimitación de la calavera. Vamos a poner a un 9. Vamos a meter un poquito la aguja. Y vamos a mojar entre el 40 y el 15. Siempre rozando muy despacito para que se nos quede solamente un poco marcado. No queremos que esté al 100% marcado. Siempre quito la tinta que me sobra para que no salga ahora toda la gota y poder ver bien por dónde va la aguja. Ahora sí, vamos a empezar con las letras. Cojo las 7. Magnum, lengua de gato. 0, 30. Y vamos a hacer las letras degradadas. Y oscuro a más clarito. Así que vamos a empezar primero con el 85. Entre el 100 y el 85. Para que sea oscuro pero que no sea negro del todo. No le voy a meter línea a las letras. Vamos. Adaptar. Estamos en el 90 sekundas. Estar. 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 Estamos en el 90 sekundas. Gracias. Gracias. Vamos limpiando a toquecitos para que no se nos borre el calco de la mandíbula. Y vamos a mojar ahora ya en el 85 solo porque vamos a empezar a degradarlo. Gracias. 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 Vamos a mojar entre 85 y 65. Vamos a mojar entre 85. Vamos a mover'll'. Gracias. No le voy a meter línea a las letras y así no las vamos a marcar tanto porque si no se notaría luego los bordes y al hacerlas así degradadas es mejor no meterle nada para que quede mucho mejor. Yo las letras realmente no busco que ponga algo porque como meto solamente trozos, luego más por estética. Podrían ser letras abstractas, podría ser un tribal, pero siempre es abstracto no suelo poner nunca nada. Hay que ir poco a poco del oscuro al más claro para no pasarnos. Sonido de Abogado. everibles. . Gracias por ver el video.